y bueno tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para crearnos una cuenta de steam algo básicamente sencillo es como tener la guanteleta de tano y tronar los dedos bueno eso es algo prácticamente imposible así que vamos al tutorial eso lo que tenemos que hacer es una vez instalado en steam obviamente como podemos ver aquí le voy a dejar la página oficial de steam en español y bueno simplemente se dirigen a su steam ya instalado a instalar sting es básicamente descargarlo y bueno siguiente 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 aceptar términos instalar le deja un acceso directo en el escritorio si no es así entonces lo buscan y bueno ya abren steam y no vamos aquí a que esto sería lo primero que aparece entonces no está pidiendo entrar a una cuenta y no dice o sea crear una nueva cuenta aquí como podemos ver debajo entonces vamos a dar clic ahí esto no va a llevar entonces a cargar la siguiente página o lo bueno los siguientes apartado para que llenemos recuerden que pueden suscribirse activar las notificaciones de hashtag y visitar el canal de blog que también tenemos con el canal de blog eso está todo en la descripción del vídeo y por ahí también entonces aquí dice bueno dirección de correo electrónico a ver si me permite poner mi cuenta google así para no tener que poner la dirección pero bueno entonces aquí pondríamos la dirección de correo electrónico o sea nuestra dirección de correo para crearnos esa cuenta entonces yo pondré la mía bueno pondré otra a ver cuál a ver la más sencilla que tengo obviamente lo estarán viendo en son en censurado ya que últimamente han querido pues entrar demasiado a mi cuenta personas y bueno no quiero que me estén llegando esas notificaciones cosas que no lo van a lograr no sé por qué siguen intentándolo entonces tengo 13 años o más y acepto los términos claro pues claro en caso de que tenga bueno entonces le damos a continuar algo básicamente bueno entonces pues busca tu correo no está diciendo que no vayamos allí y busquemos nuestro correo para verificar o sea la cuenta entonces pues simplemente nos dirigimos y mail creo que no tengo esa cuenta abierta y entonces voy a tener que bueno si resulta que la tenía abierta así que no he tenido que hacer casi nada entonces aquí podemos ver que sting me está enviando un mensaje y me dice lo siguiente entonces verificar mi dirección de correo electrónico pues le damos ahí y esperemos a que cargue correo electrónico verificado puede cerrar esta ventana supongo que debemos de regresar a esta otra página y bueno o sea a la de sting ahora nos está pidiendo que creemos un nombre para la cuenta y elegir una contraseña que simplemente pondré cada 4 una contraseña algo pues ya saben privado y luego le vamos a dar a hecho nueva cuenta creada con éxito entonces le voy a dar a continuar ahora sería cuestión de iniciarse sección entonces pues la cuenta que no hemos creado te ponen la suya claro está y la pueden crear con jitmei hotmail bueno el correo que tenga muchas personas se confunden cuando tienen un jitmei y cuando tienen pues una cuenta cuando le dicen cuenta de google yo digo que aunque tengan los conceptos sean diferentes es básicamente lo mismo porque el jitmei o sea cuando te creas un jitmei te estás creando un correo electrónico y esto es una cuenta de google y bueno muchas personas se confunden con esos términos vamos a ver entonces a poner la contraseña pues yo le daré a que si aquí quiero recordar mi contraseña y le daré a iniciar sección ha introducido tu contraseña o nombre de la cuenta en todo aquí tendría que iniciar sección con el nombre de la cuenta y pues ahí iniciar sección con el nombre deben de recordar su nombre bien y bueno aquí ya está lo que es steam juro que nunca me había probado steam no había jugado nada ningún juego de steam soy nuevo en esto pero bueno en caso de que hayan dudas haré más tutoriales en adelante porque me gusta utilizar o sea cuando me instala una plataforma indagar de arriba hasta abajo para sacarle mayor provecho y así pues bueno ayudar en lo más posible esto de crash jugar tutoriales y simplemente lo que hicimos fue crearnos una cuenta de steam y ya ustedes saben para descargar steam el enlace en la descripción del vídeo o sea de la página oficial sin más probable me despido chao